En las redes sociales se dio a conocer que ambas cantantes protagonizaron un bochornoso pleito donde expusieron diversas quejas la una de la otra. Finalmente hubo un pequeño receso donde hasta se disculparon. Lamentablemente horas más tarde retomaron la polémica y continúan los ataques mutuos entre las famosas. Sin embargo, las redes han tomado su lado al escuchar ambas versiones, aunque tienen apoyo de sus seguidores cada uno. Lo que llama la atención es que muchos usuarios se han ido encima de la también abogada, es decir, Bella Cat, pues hasta un hombre salió a despotricar en contra de la joven para dejar claro que es una persona intransigente. Por eso y más situaciones, a Bella Cat le han llovido decenas de malos comentarios donde en su mayoría la empiezan a tachar de envidiosa. Con otras cantantes, pues señalaron los internautas que no es la única. Pero esto, ¿a qué debido? Constantemente se queja de que hay artistas que le quieren copiar el estilo y esto le molesta demasiado. Por ello remete seguido con este tipo de comentarios y lanza en sus transmisiones, en vivo o en publicaciones. Y es que recientemente el pleito fue porque, a su parecer, Yerimua la insultó tras publicar una canción, donde critica cuerpos ajenos que han pasado por cirugía plástica. Pero muchos usuarios aseguraron que en realidad hablaba de un youtuber llamado Dallas Review. Hasta el momento, la cantante Bella Cat se ha pronunciado sobre esto, pero ha continuado con su estrategia en contra de la jarocha. Mientras esta estuvo en plena colaboración con J Balvin. ¿Tú qué opinas? Hazte aquí la nota. No olvides dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estén informados de todo lo que sucede en el medio del espectáculo Express Noticias, tu canal.